Hey guys, debido al gran éxito que tuvo el League of Books 1, os dejo el link por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y en la descripción también por si queréis verlo, hoy os traigo otro top 5 de bugs del League of Books os aseguro que os gustarán y los últimos os dejarán perplejos por cierto, si habéis sufrido algún tipo de bug y lo tenéis grabado, tanto sea con el All Replay como con cualquier otro programa contad conmigo y aparecerá el siguiente League of Books ¡Vosotros sois el protagonista aquí! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Quién no tiene el típico amigo rarito que hace cosas imposibles, que va en contra de la naturaleza y de la gravedad y deja por ahí cosas volando? Pues sí, es el caso de nuestra amiga Sivir que de repente deja aquí su boomerang volando y dice, adiós chicos, yo me voy por ahí, que me está llamando mi madre para comer En el top 4 tenemos a Draven, que está escapando, muy cerca de morir y está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar su vida y ningún muro impenetrable que se ponga en su camino le impedirá la escapatoria En el top 3 tenemos a Gragas el curioso explorador, que tras que hayan rankeado a su amiga Lulu decide saltar la montaña a ver si siguen ahí sus enemigos y tras ver que siguen dicen, pues yo que no pinto nada, me voy a dar media vuelta En el top 2 tenemos una partida de dominio no muy normal esto se empieza a notar cuando Hanna continúa tomando la torre moviéndose ya tiene problemas de personalidad y decide pasarse al equipo morado descapturando la torre del equipo azul moviéndose y desde a tomar por culo pero decide pasarse otra vez al equipo azul ya que la había cuidado desde pequeñita y decide volver a tomar la torre pero le da otro venazo y la vuelve a descapturar ya que es demasiado mainstream tener la torre y dice, por favor, es demasiado mainstream, mejor vamos a hacer un empate y otra vez la descaptura, vuelve a capturarla, pasándose otra vez al equipo azul esta chica está más perdida que un elefante en una chatarrería y además no deja de marear al pobre Real que quiere irse con Tarika a las hierbas a buscar su pastilla de jabón ¿sabes lo que quiero decir? además de toda esa mierda que ha montado en el top decide unirse a la torre pasionalmente de in my love, in your love, in my heart, in your heart pero cuando miras a la torre ese lazo que hay entre los dos desaparece en el top de los top sí, exactamente, habéis acertado el número uno tenemos a Ozma jugando como Fiora muchísimas gracias por mandarme esta repetición en la que va a ser matado por Skarner justamente le lanza a Yorick el fantasma para que reviva esta sigue con su camino, mata a Tarik y se le va a sacar para Skarner y dice hijo puta ven para acá, ya verás, te voy a dar para el pelo y se mete bajo la torre y muere otra vez ¿cómo coño se mueve dos veces? ¿cómo se mata a una persona muerta? ¿cómo? asesinato doble del equipo azul asesinato doble del equipo azul asesinato doble del equipo azul